Aplicación del sistema de gestión de calidad en su droguería. Empecemos con los procesos. El sistema de gestión de calidad tiene un enfoque basado en procesos. El éxito del servicio en la droguería radica en el desarrollo de las actividades por procesos. Estos procesos se clasifican en tres. Los primeros son procesos por dirección. Estos son los procesos que definen estrategias para lograr las metas. Los procesos operativos son los procesos que captan la necesidad del cliente y desarrollan el producto. Y los procesos de soporte son los que prestan apoyo al desarrollo de las actividades, de los procesos productivos y de la dirección. La ilustración de la interacción entre los procesos se muestra a través del mapa de procesos de la empresa. ¿Qué es el mapa de procesos? Es una representación gráfica que nos ayuda a visualizar todos los procesos que existen en una empresa y su interrelación entre ellos. ¿Cuáles son los pasos para hacer un mapa de procesos? Primero hay que identificar quiénes son los actores, quiénes son las personas que van a estar involucradas en el proceso de la droguería en este caso. Segundo, identificar la línea operativa. Tercero, añadir los procesos de soporte de la línea operativa. Y cuarto, añadir los procesos que afectan a todo el sistema. Entre ellos están los estratégicos misionales, apoyo y de mejora continua y control de la gestión. Empecemos con los procesos estratégicos o de la dirección. Aquí como podemos ver, encontramos que el propietario o administrador es el que debe realizar continuamente operaciones de control en todos los procesos para asegurar que se cumplan los estándares de calidad requeridos en la venta de los medicamentos o dispositivos médicos. La planeación estratégica es realizada por la gerencia, que puede estar representada por el propietario, el director técnico, el administrador, etc. Y se realiza la toma de decisiones, así como también el direccionamiento estratégico de la organización. Es decir, identifica, desarrolla y controla todos los planes, metas y objetivos de la droguería. Los procesos misionales son los que incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la droguería en el cumplimiento de su objetivo social o razón de ser, que eso lo vamos a encontrar en la misión. ¿Qué procesos misionales tenemos en la droguería o en el servicio farmacéutico? El primero es el de selección. Segundo, adquisición. Tercero, recepción. Cuarto, almacenamiento. Y quinto, dispensación. Y tenemos los procesos de soporte. Estos procesos de soporte incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos. Estos recursos son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de mejora continua. Aquí encontramos, por ejemplo, procesos de soporte como mantenimiento, recurso humano, servicios generales donde se incluye la limpieza y desinfección de áreas, control de plagas, plan de gestión de residuos hospitalarios, el proceso de gestión de calidad, que lo vamos a ver a profundidad, y en algunas droguerías, el proceso de inyectología. Entonces, dentro de nuestro mapa de procesos, lo primero que vamos a encontrar es la necesidad del cliente para al final poder satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, a su farmacia ingresa un paciente con un dolor muscular en la espalda baja. Usted le entrega un medicamento que puede ser un aproxeno, el cual va a ayudar a solucionar esa dolencia. Y vemos aquí un cliente satisfecho. Para usted haberle entregado ese medicamento, tuvo que haber pasado una serie de procesos, procedimientos y actividades dentro del negocio. Y aquí tenemos la unión de los procesos estratégicos, misionales y de soporte. Para que usted le haya entregado ese medicamento, usted tuvo que haber primero seleccionado un proveedor y los diferentes medicamentos que usted iba a comercializar. No es lo mismo una droguería que está ubicada en una zona de estrato 5 o 6 a una zona de un estrato 1 o 2. Tal vez en la zona 5 o 6 se comercialicen medicamentos de alto costo, mientras que en la estrato 1 y 2 posiblemente esos medicamentos jamás se vendan. Luego usted tuvo que haber hecho un pedido a su proveedor, ya sea vía telefónica, ya sea por internet, para que llegara los productos solicitados. Inmediatamente llegan los productos, usted hace un procedimiento de recepción, donde identifica que el producto venga en buenas condiciones, tenga fechas de vencimiento correctas, que tenga su registro sanitario en BIM activo, etc. Entre otras condiciones a revisar. Seguido de hacer una buena recepción, usted va a almacenar los medicamentos, donde sus estantes van a estar limpios. Usted va a poder controlar también las condiciones de temperatura y humedad, las condiciones ambientales. También usted se capacita precisamente para hacer un buen servicio y por ende una buena dispensación. Sin embargo también tuvieron que haber otros procesos, usted tuvo que haberle hecho un mantenimiento a su establecimiento, quizás una pintura, quizás un cambio de piso, quizás un arreglo en el techo. También contrata personal de apoyo, porque posiblemente usted ha venido creciendo y ya no es suficiente su trabajo, sino que requiere de más personas de apoyo. También se encarga de hacer la limpieza y desinfección de áreas, revisar todos los controles de calidad y también puede prestar un servicio de inyectología. Entonces, para que suceda el evento de usted entregarle un medicamento a un paciente, tuvo que haber sucedido una serie de requisitos internamente y esto lo evidenciamos en nuestro mapa de procesos. A partir de este momento vamos a iniciar definiendo cada procedimiento. La estructura de la capacitación va a ser explicar inicialmente los objetivos del procedimiento, para qué se utiliza, con qué frecuencia, quiénes son los responsables. Seguido vamos a ver los formatos de control y registro donde vamos a llevar toda la información requerida y posteriormente vamos a revisar los indicadores de control de cada uno de ellos. Empecemos con el procedimiento de selección y adquisición de productos. El objetivo de este procedimiento es verificar que los proveedores cumplan con las especificaciones de calidad, tanto en los medicamentos como en los dispositivos médicos, y así garantizar la excelencia de los servicios. ¿Quiénes son los responsables de este procedimiento? El regente de farmacia, el director técnico y el auxiliar de farmacia dependiendo de la estructura organizacional de la droguería. En el procedimiento de selección se definen los criterios con los cuales se va a elaborar el listado básico de los medicamentos e insumos con que debe contar la droguería. Este listado debe ser una respuesta precisamente a las necesidades que demande la atención en salud de la población atendida y así poder garantizar el acceso de los clientes y usuarios a ellos, teniendo en cuenta criterios de seguridad, eficacia, calidad y costo. Hay diferentes tipos de proveedores. Encontramos proveedores de medicamentos, proveedores de material instrumental médico-quirúrgico, elementos de aseo y desinfección, proveedores de repuestos y equipos, proveedores de servicios y o contratistas que se pueden encargar del mantenimiento, recolección de basuras como en el caso de Bogotá Ecocapital y material reciclable y también proveedores de sistemas entre muchos otros. La meta de este procedimiento es evaluar que los proveedores cumplan con los más altos estándares de calidad para ofrecer un óptimo servicio a los clientes. Precisamente para lograr esa meta es indispensable que usted pueda avalar que a quien le está comprando tenga buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de distribución. Y para lograr esto, vamos a solicitar a cada uno de nuestros proveedores el acta de visita por parte de la Secretaría de Salud u al ente regulador de acuerdo a la ciudad-municipio donde se encuentre ubicado. Es muy importante que su proveedor también sea visitado por el ente regulador de la ciudad, porque así podemos garantizar que las condiciones ambientales, las condiciones de almacenamiento y las condiciones de distribución son las adecuadas para recibir los medicamentos que vamos a comercializar. También se puede solicitar el certificado de cámara de comercio y el certificado del RUT. Esto nos garantiza que es una empresa legalmente constituida. Y también le vamos a solicitar que en la factura de venta relacione el lote del producto y fecha de vencimiento del medicamento dispensado. Si es un proveedor nuevo, también pudiéramos solicitarle una carta de autorización de distribución por parte de los laboratorios. Entonces, esa solicitud se la puede hacer verbal o la puede hacer por escrito. Lo importante es que usted tenga esa información a la mano en el momento de la visita por parte del inspector de la Secretaría de Salud. Vamos a ver los indicadores de gestión. Este en nuestro cuadro es una matriz de indicadores para la evaluación del sistema de gestión de calidad farmacéutico. Aquí encontramos una definición del indicador. Se llama selección de proveedores. La interpretación del indicador es el porcentaje de cumplimiento de proveedores. Aquí nos muestra el método del cálculo que lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Y la fuente de información son las actas de recepción entregadas por los diferentes proveedores. La periodicidad de este reporte se hará anual. Los responsables del monitoreo serán el regente de farmacia, administrador, propietario o director técnico. Y la meta es que el 100% de nuestros proveedores deben cumplir con toda la documentación requerida para tal fin. De igual forma tenemos un segundo indicador en este procedimiento y es donde vamos a evaluar a todos nuestros proveedores con respecto al servicio prestado. La interpretación del indicador es el número de proveedores que tienen calificación mayor o igual a 80 puntos. El método del cálculo son los resultados de la evaluación de todos los proveedores. Aquí tenemos que la fuente de información para el cálculo está en los formatos de evaluación de proveedores y contratistas que previamente ya ustedes tienen en su carpeta. Esta medición se va a hacer anualmente. Los responsables del monitoreo son los regentes de farmacia, administrador, propietario o director técnico. Y el resultado para este indicador es que todos los proveedores con puntaje a mayor de 80 puntos. No puede haber proveedores por debajo de ese puntaje. En su carpeta usted tiene un documento como el que está viendo acá que se llama monitoreo, control y seguimiento de indicadores. Es un cuadro de mando integral donde vamos a ir ubicando nuestras cifras. Vamos a ir ubicando todos los resultados que nos vayan arrojando los diferentes formatos para posteriormente ir haciendo el cálculo de los indicadores. Recordemos que nuestro primer indicador es que todos nuestros proveedores, el 100% de los proveedores cumplen con toda la documentación. Entonces, aquí tenemos en el cuadro de mando integral que hay 5 proveedores que entregaron la documentación completa. En el mes de julio, 2 proveedores entregaron la documentación, en el mes de agosto 2 y en el mes de septiembre 1 para un total de 5 proveedores. Aquí tenemos nuestra fórmula que es el número de proveedores con documentos dividido por el número de proveedores multiplicado por 100. Encontramos que el número de proveedores que entregaron la documentación, como les había dicho, es 5 y el número de proveedores que tenemos es 5. Aquí en nuestra fórmula tenemos 5 dividido 5 por 100. Esto nos da 100%. Quiere decir que estamos cumpliendo en su totalidad nuestro primer indicador que corresponde a que el 100% de los proveedores cumplan con toda la documentación. Nuestro formato de evaluación de proveedores. Como vimos en nuestro segundo indicador, anualmente vamos a hacer una evaluación de la gestión de nuestro proveedor. Aquí tenemos un formato que usted tiene en su carpeta que se llama formato de evaluación de proveedores. Aquí tenemos que el nombre de quien hace la evaluación es Don Pepe, cargo director técnico, fecha 10 de diciembre del 2018. Y está calificando a un proveedor que se llama Deroxy. Lo vamos a calificar en 4 aspectos. El primero es con respecto al cumplimiento. El segundo es con respecto al suministro de certificaciones y otros documentos relacionados. El tercero es la asistencia técnica y desenvolvimiento. Y el cuarto es la calidad de desempeño de productos y servicios. Con respecto al cumplimiento, la primera pregunta es ¿Atiende a las solicitudes de pedidos normales y urgentes con prontitud y puntualidad teniendo en cuenta los plazos de entrega acordados? Usted le va a dar una calificación entre 10 y 100. 10 siendo la más baja, 100 siendo la más alta. En este ejemplo tenemos que se le dio una calificación de 80 puntos. La segunda pregunta es ¿Suministra los documentos exactos y en el plazo solicitado? Entonces la calificación que se le dio en este ejemplo fue de 100. ¿Atiende a sus pedidos, solicitudes y reclamos de manera efectiva y resolviendo los problemas generados? En este ejemplo se calificó 80 y la relación calidad-precio-servicio es adecuada y justa, permitiéndole ser competitivo en el mercado. Y la calificación que se le otorgó fue de 77 puntos. En la siguiente columna tenemos un porcentaje asignado, si usted se da cuenta cada porcentaje es diferente. Tenemos por ejemplo en la pregunta de cumplimiento un 25%, en la de entrega de documentos 10%, en la de asistencia técnica 15% y en la de calidad de desempeño de productos y servicios un 50%. ¿Por qué cada porcentaje es diferente? Es diferente en el sentido de la incidencia con respecto al servicio prestado. Me explico. No es lo mismo si un proveedor a usted no le entrega la documentación solicitada, eso no va a afectar directamente el servicio solicitado. Pero si usted compra un producto que es muy costoso, eso significa que usted tiene que aumentar el precio de venta y por ende su servicio se va a ver afectado porque va a estar por fuera del precio del mercado. De igual forma sucede si su proveedor se demora en las entregas, posiblemente usted no tenga el producto solicitado en el momento que el cliente lo requiere y eso va a significar una respuesta de no hay producto. Eso sí que afecta a la calidad. Entonces en este caso por eso los porcentajes son totalmente diferentes. Lo que vamos a hacer es que la calificación o el puntaje otorgado lo vamos a multiplicar por el porcentaje asignado. Entonces vemos que en la pregunta de cumplimiento multiplicamos 80 por el 25%, eso nos dio 20 puntos. En el segundo es suministro de certificaciones, le dimos calificación de 100 y lo multiplicamos por el 10%, eso nos da 10 puntos. En asistencia técnica tenemos una calificación de 80 y un porcentaje asignado del 15%, eso nos da 12 puntos. Y una calificación de desempeño de productos y servicios, que eso le dimos calificación de 77 puntos y lo multiplicamos por el 50%, eso nos da 38.5. Luego de hallar estos resultados, lo que vamos a hacer es sumar todos los valores de la columna, en este caso la sumatoria nos dio 80.5. ¿Qué significa ese resultado? Si el proveedor está entre 80 y 100 puntos es un proveedor confiable, si está entre calificación entre 60 y 79 puntos es un proveedor regularmente confiable, y si está por debajo de los 59 puntos es un proveedor no confiable. En este ejemplo contamos que es un proveedor confiable, sin embargo, el objetivo de hacer esta calificación es que usted pueda hacer una retroalimentación sobre esta información a su proveedor. En este ejemplo usted puede hacer una carta indicándole, de acuerdo a la evaluación de nuestro sistema de gestión, su calificación fue de 80.5 puntos, lo que lo pone en una calificación de un proveedor confiable. Le sugerimos mejorar, para este ejemplo, en la relación calidad precio y servicio, porque en la línea de leches y de productos para el bebé, tiene los precios por encima del mercado. Este ejemplo es importante porque puede ser que un solo droguista no tenga mucho eco frente al proveedor, pero imagínese el escenario donde todos los afiliados, en este caso a Deroxy, hicieron una retroalimentación, por lo menos anual, en lo que debería mejorar su proveedor, pues seguramente esto ayudaría a mejorar el servicio que usted está prestando en la droguería, porque le van a entregar mucho más rápido, porque le van a dar mejores precios, porque van a haber menos reclamos y menos devoluciones. Entonces es importante hacerle esta retroalimentación anualmente a nuestro proveedor. Aquí tenemos los datos de nuestro sistema de gestión en el cuadro de mando integral. Vemos el número de proveedores evaluados, que fueron 5, y la fórmula es número de proveedores con calificación mayor o igual a 80 puntos, dividido por el número de proveedores multiplicado por 100. Para este ejemplo, tuvimos 4 proveedores que tuvieron una calificación por encima de 80 puntos, y nuestro número de proveedores son 5, entonces tenemos la fórmula que es 4 dividido 5 multiplicado por 100, y esto nos da un valor del 80%. Miremos nuestro indicador, nuestro indicador decía que todos los proveedores deben contar con un puntaje mayor a 80 puntos, quiere decir que en este caso hay un proveedor que no está cumpliendo con el estándar, y es donde debemos entrar a hacer una revisión si continuamos o cambiamos este proveedor. ¿Cuáles son los riesgos de hacer un mal procedimiento de selección? Primero, seleccionar medicamentos de baja rotación, esto permite quitar la oportunidad a otros productos de alta rotación que en realidad sí ameriten tenerlo, y eso se ve repercutido en la venta y en el ingreso a la droguería. Hacer un mal procedimiento de selección también implica que usted pueda tener un bajo inventario en productos de gran rotación, y por ende ofrecer un mal servicio al cliente. Si su proveedor se demora en las entregas de los pedidos, posiblemente cuando el cliente solicite el producto, éste no lo habrá, y esa palabra no hay, afecta demasiado la calidad. Si el proveedor no tiene una adecuada relación precio y servicio, el precio de venta al consumidor al final puede ser muy alto, y en consecuencia genera una utilidad baja para la droguería y la insatisfacción de su cliente. Hoy vamos a evaluar el procedimiento de recepción y devolución de productos. El objetivo de este procedimiento es realizar la recepción técnica y administrativa, donde se verifique el cuidado y la conservación de especificaciones técnicas, con las que fueron fabricados los medicamentos y dispositivos médicos, brindando así insumos de calidad a todos los usuarios y clientes. ¿Quiénes son los responsables? El regente de farmacia, el director técnico y el auxiliar de farmacia. Todo esto teniendo en cuenta la estructura organizacional de la droguería. La recepción es un proceso de gran importancia, enfocado en la calidad del producto entrante, ya que durante ésta se verifican las especificaciones que deben cumplir los medicamentos y dispositivos médicos con estándares exigidos por la normatividad vigente y que el proveedor deberá cumplir a cabalidad. Siempre se debe contar con un proveedor que cumpla los tiempos establecidos y las demás características pactadas. Los medicamentos que se entregan a los clientes siempre deben cumplir con todas las necesidades. Si los medicamentos no cumplen con estas especificaciones, probablemente no cumplan con el efecto terapéutico deseado y pueden ocasionar problemas de salud. La meta de este procedimiento es realizar la comprobación de las condiciones técnicas y administrativas de todo medicamento y dispositivo recepcionado, de manera que correspondan con lo solicitado en la orden de compra, que en su caso puede ser una lista de faltantes, y cumplan con las especificaciones técnicas del fabricante. Ahora hagamos una breve descripción del proceso. El procedimiento de recepción y devolución es un proceso mediante el cual se realiza una verificación de la orden de compra o pedido contra lo recibido físicamente y lo contenido en la remisión o factura. Adicionalmente se debe tener en cuenta lo establecido por la legislación vigente para verificar la calidad del producto. La recepción o el momento de la recepción se da en dos tipos. La primera es una recepción administrativa y la segunda es una recepción técnica. La recepción administrativa es la verificación que permite constatar si el producto o servicio y la factura o remisión cuenta de cobro cumple con las especificaciones pactadas con el proveedor y entre ellas se cuentan. Primero, las condiciones de transporte. Usted va a identificar que las cabas no estén golpeadas, que no estén averiadas, que no estén mojadas, que no estén sucias. Segundo, confrontar con la orden de pedido versus la factura. Entonces usted revisa su lista de faltantes y verifica que la cantidad solicitada y los productos solicitados sean los que hayan llegado dentro de la factura. Tercero, confrontar mercancía contra la factura. Entonces usted va a verificar que lo que está descrito en la factura coincida con la cantidad que llegó dentro del pedido. Cuarto, verificar que el nombre que está en el documento corresponda con el de la droguería. Posiblemente se pueden cambiar que el transportador le entregó su pedido a otra droguería y usted está recibiendo el de la droguería anterior. Entonces es muy importante que usted verifique que los documentos que le están entregando y los pedidos que le están entregando correspondan a su droguería. Y quinto, las facturas se organizan por fechas de pago y luego se ingresan al sistema para realizar la contabilidad. Esto en el caso de que usted esté sistematizado. La recepción técnica permite constatar el grado de cumplimiento de las características y especificaciones técnicas del producto. Primero, vamos a identificar las características físicas. Entonces allí nos vamos a dar cuenta de que los medicamentos tengan su coloración adecuada, que no vengan averiados, que no vengan las ampollas rotas. Segundo, vamos a tener en cuenta las condiciones de almacenamiento. Entonces vamos a identificar si es un producto que no debe estar mayor a 30 grados o si es un medicamento que requiere una cadena de refrigeración. Entonces con respecto a eso, vamos a ubicar el producto en el área que corresponda. Vamos a tener en cuenta las características relacionadas con la etiqueta, empaque, envase y embalaje. La forma farmacéutica. Si son cápsulas, pues identificar que le hayan entregado cápsulas y no polvo suspensión, por ejemplo. Vamos a tener en cuenta, y esto sí que es importante, la fecha de vencimiento, la cual debe ser igual o superior a un año. Todo medicamento que usted reciba debe cumplir con estas condiciones. Salvo aquellos casos que el vendedor le haya informado a usted que el producto tiene una oferta especial o que tiene fecha corta de vencimiento. Y usted ha identificado que es un medicamento de alta rotación y que va a salir rápidamente de su estantería. Vamos a revisar el número del lote de fabricación. Y por eso le exigimos a los proveedores que en la factura relacionen lote y fecha de vencimiento. Porque así vamos a poder identificar que lo que nos están entregando corresponde a la misma información de nuestro proveedor. Se deben agrupar los medicamentos y dispositivos médicos para su conteo y revisión, ubicándolos sobre una superficie recta, como una mesa, o las vitrinas, y evitando colocar en el piso. Aquí es importante que usted cuente con una estiva plástica en aquellos casos donde usted vaya a dejar las cajas, esperando el momento de la recepción técnica, porque tal vez tenga que atender a algún cliente, algún proveedor adicional, y recuerde que nada debe quedar sobre el suelo. Noveno, se va a revisar el registro sanitario y es importante también que tenga en cuenta que los registros sanitarios tienen fecha de caducidad y que deben ser renovados en el caso de los medicamentos cada 5 años, en el caso de los suplementos dietarios y dispositivos médicos cada 10 años. Y es importante que usted entre a la página del INVIMA para verificar las condiciones del registro. Y vamos a revisar también el laboratorio fabricante, que sea un laboratorio también conocido por ustedes. Esto es lo que hacemos en una recepción técnica. Este es nuestro formato de control para este procedimiento, que es el acta de recepción de medicamentos y dispositivos médicos y devoluciones. En el caso de aquellos proveedores que en su factura relacionan lote y fecha de vencimiento, el acta de recepción o el documento de recepción se puede hacer sobre la misma factura. En ese caso usted debe identificar que lo que está descrito en la factura coincida con el físico del producto, tanto en lote como en fecha de vencimiento. En el caso que no coincida, usted puede hacer la corrección sobre la misma factura, de tal manera que quede claro que el producto no coincide. Y posteriormente se le debe informar al proveedor que está recibiendo un producto, ya sea con fecha de vencimiento corta o con un lote diferente al descrito en la factura. En el caso de aquellos proveedores que no contienen su factura, fecha de vencimiento y lote del producto, se debe utilizar este documento como acta de recepción. Aquí vemos un ejemplo, acta 001, factura número 4739, fecha de la factura 1 de agosto de 2018 y el proveedor es Droxi. Y estamos relacionando los productos que llegaron en la factura, amoxicilina de 500 miligramos, caja por 100 cápsulas, laboratorio Quasfarma, número del lote 3156, fecha de vencimiento junio del 2020, registro en VIMA 2015M 3213213, estamos verificando que la cantidad solicitada fueron 6 y la cantidad recibida 6. Y así lo hacemos con cada uno de los productos que llegaron en la factura. Este mismo documento también nos sirve para hacer las devoluciones. En el caso que estemos haciendo la recepción y se encuentre que hay un producto que no se va a recibir, por cualquier causa, puede ser por precio, puede ser porque no fue solicitado, puede ser porque viene con fecha de vencimiento corta, puede ser porque no fue solicitado, porque viene facturado uno y despacharon otro, etc. De igual forma vamos a relacionar los productos a devolver y en el espacio que indica observaciones vamos a colocar las causas de la devolución. Seguido a esto, usted va a ubicar el producto o los productos a devolver en el área que usted tiene dispuesta para rechazados y o devueltos y cuando venga su proveedor, él le va a entregar a usted un documento que puede ser una nota crédito, puede ser una orden de devolución, donde va a certificar que usted le entregó la mercancía que tiene ahí relacionada y usted ese documento se la va a anexar a su acta de devolución. Con eso estamos mostrando la trazabilidad del producto desde que ingresó a su farmacia hasta que salió de la droguería. Veamos cuáles son nuestros indicadores de gestión para la recepción y devolución de productos. En el caso de recepción encontramos que la interpretación del indicador es el porcentaje de pedidos con devoluciones y que el método del cálculo es el número de pedidos con rechazados y o devueltos del mes y lo dividimos por el número de pedidos realizados en el mes. La fuente de información son las actas de recepción, facturas de venta, actas de devolución. Este reporte lo vamos a hacer mensual. Los responsables son el regente de farmacia, administrador propietario, director técnico y la meta a cumplir es que el 85% de los pedidos realizados no deben presentar novedad. Nuestro segundo indicador tiene que ver con devoluciones. La fuente de información para el cálculo son inventarios y las actas de devolución. Esto lo vamos a hacer semestralmente, bueno también puede ser mensual. Esto lo vamos a hacer mensualmente. Los responsables del monitoreo son el regente de farmacia, administrador propietario, director técnico y la meta para el año 2018 es que máximo el 2% de las referencias de la droguería presentarán devoluciones. Veamos cómo vamos a hacer el cálculo del indicador 1. En nuestro cuadro de mando integral llevamos todos los datos, en este caso número de actas de recepción realizadas en el mes. Aquí nos está mostrando el ejemplo que en el mes de julio se hicieron 10 pedidos y que en el mes de agosto se hicieron 15. Pueden ser actas de recepción o puede ser número de facturas. Vamos relacionando mensualmente el número de documentos que tenemos con este fin de recepción. Y de igual forma también colocamos el número de actas de devolución realizadas en el mes. En este ejemplo tenemos que en el mes de agosto hubo una factura que presentó novedad. ¿Cuál es la fórmula del indicador? Número de actas de devolución realizadas en el mes dividido por el número de actas de recepción o facturas en el mes multiplicado por 100. En este ejemplo encontramos que el número de actas de recepción fueron 15 y que el número de actas de devolución en el mes fueron 1. Entonces aquí tenemos el ejemplo que es 1 que es el número de actas de devolución dividido 15 que es el número de facturas en el mes multiplicado por 100 nos da 6.66%. Ese valor se lo vamos a restar al 100% y nos da el 93.34. ¿Qué significa este indicador o este resultado? Que el 93% de los pedidos realizados estuvieron correctos y que el 6.66% de los pedidos realizados presentaron novedad. Nuestro segundo indicador tiene que ver con el número de referencias de vueltas por fecha de vencimiento corta o vencidos dividido por el número de referencias totales multiplicado por 100. Aquí vamos a tener en cuenta cuántas referencias tiene la droguería. Entonces tenemos que el número de referencias de vueltas por fecha de vencimiento fue de 5 productos y que el número de referencias de productos totales que con el que cuenta el portafolio de la droguería son 2.000 referencias. Aquí tenemos nuestra fórmula 5 que corresponde al número de referencias de vueltas dividido entre 2.000 que es el número de referencias de productos multiplicado por 100 nos da el 0.25%. La meta que tenemos es de máximo el 2% quiere decir que estamos cumpliendo a cabalidad ese indicador. ¿Cuáles son los riesgos de hacer un mal procedimiento de recepción? No realizar el control de las fechas de vencimiento no permite hacer la devolución adecuada al proveedor. Se pueden dispensar productos alterados, productos vencidos, productos averiados, peor aún productos sin registro en VIMA y esto sí que afecta la calidad del servicio. Hoy vamos a hablar del procedimiento de almacenamiento de productos. El objetivo de este procedimiento es identificar las condiciones de almacenamiento de los medicamentos y dispositivos médicos según la normatividad vigente y las especificaciones técnicas del fabricante garantizando condiciones óptimas y adecuadas en los insumos que se van a comercializar a los usuarios. Los responsables son el regente de farmacia, el director técnico de la droguería y o el auxiliar de farmacia de acuerdo a la estructura organizacional de su droguería. En este procedimiento de almacenamiento se establecen condiciones ideales para el adecuado almacenamiento de los medicamentos y dispositivos médicos. También se contempla las características físicas del lugar donde debe almacenarse y así como también los modos de preservación de estos. Las exposiciones a condiciones ambientales desfavorables pueden llegar a anular los efectos esperados del medicamento o producir algunas otras alteraciones. La implementación de las buenas prácticas de almacenamiento se convierte en un medio para controlar y evaluar las condiciones y prácticas del personal involucrado en el almacenamiento, el cumplimiento de las normas, mantener y garantizar la calidad, la conservación y el cuidado de los medicamentos y dispositivos médicos durante su permanencia en la farmacia, conservando las condiciones de eficacia y seguridad requeridas por el fabricante, incluso hasta cuando el medicamento es entregado al usuario final. Para su cumplimiento deben estar definidos cuatro componentes. Número uno la infraestructura, número dos el recurso humano, número tres el ordenamiento y cuarto la gestión administrativa. La meta de este procedimiento, del procedimiento de almacenamiento, es verificar los controles de higiene y factores ambientales que permitan la adecuada conservación de los medicamentos y dispositivos médicos. También es importante identificar los métodos utilizados en la gestión de inventarios necesarios en el control de los medicamentos y dispositivos médicos. Revisemos algunos aspectos básicos de almacenamiento. Determinación del tamaño y volumen del área. Segundo, características propias de los medicamentos y dispositivos médicos. Después de que se ha realizado la recepción técnica y administrativa, se procede a clasificar los medicamentos y dispositivos médicos para ubicarlos en el sitio adecuado de almacenamiento. Luego de la clasificación, se deben limpiar los estantes, las vitrinas, los gabinetes destinados para el almacenamiento. Los dispositivos médicos y los medicamentos se almacenarán de acuerdo con la clasificación farmacológica, en orden alfabético o cualquier otro método de clasificación, siempre y cuando se garantice el orden. Se minimicen los eventos de confusión, pérdida y vencimiento durante su almacenamiento. El sistema de segregación de los dispositivos médicos y medicamentos debe garantizar que el lote más próximo a vencerse sea lo primero en dispensarse. Área de cuarentena para productos de baja y devueltos y estar completamente identificados. Miremos algunas características locativas según la normatividad vigente. Los locales deben contar con un área física exclusiva, independiente, de circulación restringida, segura y permanecer limpios y ordenados. Los pisos deben ser de material impermeable, resistente y contar con sistemas de drenaje que permita su fácil limpieza y sanitización. Las paredes y muros deben ser impermeables también, sólidos, de fácil limpieza y resistente a factores ambientales como humedad y temperatura. Los techos y cielos rasos deben ser resistentes, uniformes y de fácil limpieza y sanitización. Las áreas de almacenamiento de los medicamentos y dispositivos médicos deben ser independientes, diferenciados y señalizados, con condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa controlados. La iluminación debe poseer un sistema de iluminación natural y artificial que permita la conservación adecuada e identificación de los medicamentos y dispositivos médicos y un buen manejo de la documentación. Todas las tomas, todos los interruptores y todo el cableado debe estar protegido y canalizado. También se debe contar con un sistema de ventilación natural y o artificial que garantice la conservación adecuada de los medicamentos y dispositivos médicos. No debe entenderse por ventilación natural las ventanas y o puertas abiertas que podrían permitir la contaminación de los medicamentos y dispositivos médicos con polvo y suciedad del exterior. Las condiciones de temperatura y humedad donde se almacenan los medicamentos deben contar con mecanismos que garanticen las condiciones recomendadas por el fabricante, utilizando para ello termómetros, higrómetros u otros instrumentos que cumplan con dichas funciones. Miremos algunas condiciones de almacenamiento. La temperatura debe estar aproximadamente entre 15 grados a 30 grados centígrados. Si se manejan medicamentos que requieren refrigeración, se debe tener una refrigeración entre 2 grados a 8 grados centígrados. La humedad relativa, que es la condensación del aire, debe estar entre un 40% y un 70% de humedad relativa. Se debe contar con una adecuada iluminación y ventilación natural o artificial. En el caso de Colombia, es una zona climática llamada IBB, es una zona caliente y húmeda. Corresponde aproximadamente a una temperatura entre 30 y 75% de humedad. El horario más favorable para hacer sus respectivas mediciones debe hacerse entre las 8 y 9 de la mañana y la segunda es entre 2 a 3 de la tarde, ya que estas horas son claves en la variación del clima. Aquí tenemos nuestro formato de control de temperatura y humedad relativa. Este formato tiene dos caras. En la primera cara vemos la gráfica y en la segunda cara vemos los controles numéricos. Este es el ejemplo de un formato donde se hicieron las mediciones correspondientes. Aquí tenemos humedad relativa en la mañana, temperatura ambiental en la mañana y temperatura de la nevera en la mañana. Luego tenemos humedad relativa en la tarde, temperatura ambiental en la tarde y temperatura en grados centígrados en la nevera. Aquí tenemos todos los resultados de las mediciones hechas entre 8 y 10 de la mañana y 2 y 3 de la tarde durante el mes de enero del 2018. Y lo que vamos a hacer es que al final de cada mes vamos a hallar el promedio de humedad relativa en la mañana, de la temperatura en la mañana, de la temperatura de la nevera y lo mismo haremos en la tarde. ¿Cómo lo hacemos? Sumamos todos los valores de la columna y lo dividimos por el número de días en que se hizo la medición. En este ejemplo tenemos que la humedad relativa en la mañana está en promedio en un 57%, que la temperatura ambiental en la mañana está en un 23 grados y que la temperatura en promedio de la nevera está en un 3%. Lo mismo encontramos que la temperatura relativa en la tarde está en un 56%, que la temperatura ambiental en la tarde está en un 23 grados y que la temperatura de la nevera está en un 3%. Estos valores los ubicamos en la gráfica y diariamente vamos ubicando los puntos como lo estamos viendo aquí en esta diapositiva. Aquí tenemos los rangos de medición de temperatura, humedad relativa y temperatura del congelador. En la fila tenemos todos los días del mes y en cada día tenemos un espacio identificado con la letra M y la letra T que significa mañana y significa tarde. Esta medición se hace a diario como lo estamos viendo y debe contar con un elemento de medición calibrado por un ente de control. Veamos los indicadores del procedimiento de almacenamiento. Tenemos dos indicadores. Uno es el promedio de temperatura mensual y el segundo es el promedio de humedad mensual. La fuente de información son los formatos de condiciones ambientales, el formato que acabamos de ver. La periodicidad del reporte es mensual. Los responsables pueden ser el regente de farmacia, el administrador, el propietario o director técnico. Y los resultados para el año 2018 es la temperatura promedio del mes debe estar entre 15 y 30 grados y la temperatura promedio del mes debe estar entre 45% y 70% de humedad relativa. Aquí vemos nuestro cuadro de mando integral donde vamos apuntando toda la información que nos va arrojando cada formato. Aquí estamos viendo los valores de las mediciones del mes de agosto. ¿Cómo vamos a hallar el promedio? Entonces tenemos aquí nuestra fórmula que es promedio de temperatura en la mañana más el promedio de la temperatura en la tarde y lo vamos a dividir en dos. En este caso la temperatura en la mañana nos dio 23 grados y la temperatura en la tarde nos dio 20. Entonces tenemos acá 23 grados más 20 grados dividido en dos. Esto nos da un total de 21.5 grados. Nuestro indicador nos está mostrando que la temperatura debe estar entre 15 y 30 grados. Y aquí estamos viendo que está en 21.5, lo cual significa que se está cumpliendo con el estándar del indicador. Lo mismo hacemos con el indicador 2, que es el promedio de humedad del mes de la droguería. Aquí tenemos la fórmula que es el promedio de humedad en la mañana más el promedio de humedad en la tarde. Lo vamos a dividir entre dos. En este ejemplo tenemos que el promedio de humedad de la mañana fue del 57% y el promedio de humedad en la tarde fue del 54%. Aquí tenemos en nuestra fórmula 57% más 54% dividido entre dos nos da un 55.5%. La meta o el resultado del año 2018 es que debe estar entre 45% y 70% de humedad relativa. Quiere decir que en los dos indicadores se está cumpliendo con lo planteado para el año 2018. Los riesgos de hacer un mal procedimiento de almacenamiento es que al no verificar las fechas de vencimiento, esto conlleva a dispensar mal el medicamento. No contar con las condiciones ambientales adecuadas para el almacenamiento de los productos y por ende afectar la salud del paciente. Cuando un medicamento excede los 30 grados y está por encima del 70% de humedad relativa, puede afectar las condiciones organolépticas de los medicamentos y o dispositivos médicos. Hoy vamos a hablar del procedimiento de dispensación. El objetivo de este procedimiento es entregar los medicamentos y dispositivos médicos aplicando las buenas prácticas de dispensación, contribuyendo al éxito del tratamiento terapéutico y al uso racional de los medicamentos. Los responsables de este procedimiento son el regente de farmacia, director técnico, el auxiliar de farmacia, teniendo en cuenta la estructura organizacional de la droguería. En este proceso de dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, se realiza a través de la prescripción de un medicamento a un paciente, ya sea por parte del profesional legalmente autorizado y la dispensación por parte del personal calificado, puede ser un auxiliar o un regente de farmacia. Se debe poner en práctica la aplicación de las buenas prácticas de dispensación, las obligaciones y provisiones del dispensador, y asimismo también se tendrán en cuenta los aspectos básicos del servicio farmacéutico, la atención adecuada a los usuarios, la verificación de los cinco correctos y el uso responsable de los medicamentos. La meta del procedimiento de dispensación es garantizar una buena dispensación del medicamento, basados en cumplir con la fórmula médica, cumpliendo con las condiciones y protocolos de calidad según la normatividad vigente. Además, promocionar el uso adecuado de los medicamentos, de manera que brinde una atención en salud de calidad segura, económica y racional. Hay cuatro momentos que se deben tener en cuenta en el momento de la dispensación. El primero tiene que ver con el recibo de la fórmula u orden médica. El segundo momento es cuando el farmaceuta o el droguista le entrega el medicamento al paciente. El tercer momento es cuando se informa sobre el uso adecuado del medicamento. Y el cuarto momento es el registro de salida o el momento del pago, donde se genera una factura de venta. Veamos algunas obligaciones del dispensador y prohibiciones también. Primero, adulterar o modificar en cualquier forma la prescripción. Número dos, cambiar el principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de administración, frecuencia, cantidad y la dosis prescrita. Tercero, dispensar medicamentos alterados o fraudulentos. Cuarto, violar la reserva a que está obligado por razón de la función que desempeña. Quinto, recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos. Sexto, tener muestras médicas de medicamentos. Séptimo, tener envases y empaques vacíos en el servicio farmacéutico o en aquellos establecimientos farmacéuticos que no estén autorizados para realizar los procesos de reembase o reempaque de medicamentos. Octavo, inducir al paciente o al consumidor a la compra de un medicamento que reemplace o sustituya al prescrito o al solicitado. Durante el proceso de dispensación, se debe tener en cuenta las fechas de vencimiento utilizando el método PEPS de inventarios. Primeros en entrar son los primeros en salir. Se debe tener también un control de reservas. Si usted identifica que hay productos de alta rotación, es indispensable que usted tenga un almacenamiento de reservas de esos productos para que siempre tenga producto a la mano. Y también se debe tener en cuenta la educación al paciente. En este caso, la droguería debe contar con elementos de educación al paciente. Pueden ser afiches, pueden ser volantes, pueden ser videos, pueden ser herramientas diferentes, donde se indica almacenamiento de los medicamentos, reconstitución, medición de dosis, reporte de eventos adversos y alguna información adicional sobre venta de antibióticos y autoformulación. Nosotros les hemos propuesto algo similar a lo que estamos viendo acá. Es un retablo o un afiche grande donde esa información está visible al público. Y adicionalmente, hay unos volantes donde usted también tiene esta información para que le regale a sus clientes para que ellos puedan leer en un momento que tengan libre. Este es el formato de información y educación al paciente. No es que usted tenga que llevar el control de todos los clientes que usted educa, porque realmente la práctica no es tan sencillo. Sin embargo, le sugerimos que tome un porcentaje, puede ser de un 5%, para que lleve el control dentro del formato. Este es un formato de información y educación al paciente. En este ejemplo tenemos que el 1 de agosto de 2018 se educó al paciente a tres pérez con respecto a la utilización del medicamento amoxicilina de 500 miligramos. Se le educó en almacenamiento, en forma de reconstitución, medición de dosis, cuidados en administración del medicamento y la importancia a la adherencia a la terapia. ¿Cómo lo hizo? Seguramente lo hizo verbal, pero también utilizó la herramienta como apoyo a esta información. Tenga la certeza que si usted tiene esas herramientas y diariamente hace el ejercicio de tomar uno, dos o tres clientes que usted haya educado, está cumpliendo con los requisitos de la norma. ¿Cuáles son los riesgos de hacer un mal procedimiento de almacenamiento? Es posible que usted pueda entregar productos equivocados porque los empaques son parecidos. Esto conlleva a una intoxicación por parte del consumidor. También el no informar sobre el uso adecuado de los medicamentos puede conllevar a que el paciente no tenga el efecto deseado en su tratamiento. Y al vender antibióticos sin fórmula médica y fraccionado tal vez, se altera el efecto terapéutico y se crea resistencia bacteriana. ¡Gracias! ¡Gracias!